Después de haber cosido el cierre y haber abierto la costura del centro, vamos a continuar cosiendo el tabloncito que nos va a funcionar como abertura de la falda. Voy a jalar mi pieza de esta manera. Y voy a ubicar mi costura. Esta que dejé un centímetro debajo del filo, aquí. Y voy a medir desde este último punto de la costura hasta el doblez de mi tablón. Y voy a colocar una marquita en la mitad. Por ejemplo, si aquí yo tengo de mi costura mi doblez 10 centímetros, voy a colocar una marquita en 5. Y voy a coser aquí con la máquina. Aquí está mi marquita del centro y voy a coser desde el orillo de la tela hacia abajo un centímetro. Puedo marcarlo con mi cinta métrica para saber hasta dónde me voy a detener. En un centímetro hago una marquita. Alineo bien mi tela para que no se me mueva. Coloco el pie prensa telas en la marquita y coso. Con remate al inicio y al final. Y así es como me va a quedar. Después voy a extender mi pieza para marcar el doblez. Pero antes de delinear las líneas con plancha, tengo que marcarlos con alfileres o con ayuda de un hilván para que ya no se me mueva. Ahí ya está mi pieza abierta. Voy a colocar esta marquita que acabo de hacer a máquina o a mano, si es que estoy trabajando costuras a mano, en la mitad. Donde se unen mis dos piezas en esta línea del centro, ahí la voy a colocar. Y acomodo mi tela a esa altura. Y posteriormente la parte que queda arriba la voy a abrir. Formando estas dos tablitas. Me debe de quedar de esta forma. A la misma medida. Aquí voy a sujetar con alfileres. Y este mismo ancho que tengo aquí arriba, debe ser el mismo ancho del tabloncito hasta el final. Entonces lo voy a acomodar con la misma forma. Debajo tengo un tablón, lo voy a formar a la misma medida. Puedo tener mis alfileres a la mano para ir sujetando y que ya no se mueva. Y del otro lado lo mismo. Marco el tabloncito de abajo. Y los acomodo a la misma medida para que se vea uniforme la tabla. Así es como se veía sujeto con alfileres. Por detrás y por adelante se ve de esta forma. Solamente se ve la línea de la unión de las piezas. En la parte de abajo se puede observar como se unen todos los tabloncitos. Todos a la misma medida. Y como esto lo voy a pasar a la plancha, no puedo hacerlo con los alfileres puestos, entonces voy a pasar un hilván. Además también voy a coserlo a la máquina, entonces es peligroso que lleve los alfileres a la máquina. Meto. Saco. No es necesario que le demos ningún remate a este hilván, porque lo vamos a quitar posteriormente. Esto lo voy a hacer desde abajo hasta la parte donde termine el tablón de ambos lados. Cuando llego a la parte de arriba puedo dar vuelta aquí para también sujetar esta parte del centro. Que no se mueva. Ya con el hilván en todo alrededor voy a quitar los alfileres. Y paso mi pieza a la plancha. Con las piezas abiertas, si es posible voy a colocar un trapito de algodón. De un color claro. Para no maltratar mi tejido. Y ahí paso la plancha caliente. Para delinear los tablones que ya cosí. Con el hilván. Esto lo voy a hacer por detrás y también por el derecho. ¡Gracias!